Estás en Noticias Siglo TV Este miércoles se ha dado a conocer información respecto a los autores materiales de la muerte del exalcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Pruón Johnston. La Fiscalía General del Estado de Coahuila publicó una recompensa donde se ve ampliamente a Eric Arámbula-Viveros e Ignacio Arámbula-Viveros como buscados y una recompensa de 10 millones de pesos. ¿A quién o quiénes aporten la información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de ellos? El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís también en sus redes sociales retuiteó este mensaje. Mientras tanto, el gobernador también aseguró que hay más involucrados si se sigue por lo menos cuatro líneas de investigación. Con base en información que se localiza en el internet, se puede establecer que los hermanos Eric e Ignacio Arámbula-Viveros tuvieron formación militar. Incluso, el primero de ellos fue reconocido por el gobierno federal tras obtener una medalla de oro en equitación en Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010. Mientras que el segundo estuvo al frente de la Policía Municipal de Tenosique, Tabasco. Presuntamente, la empresa Laguna Global Business SC, que según regidores del PRI fue creada para generar compra hormiga y obtener recursos para la campaña del candidato del PAN a la Alcaldía de Torreón, Jorge Sermeño Infante, fue dada de alta en el padrón de proveedores el 22 de diciembre del 2017, justamente durante el proceso de entrega-recepción y a una semana de que iniciara el actual gobierno municipal. Los regidores del PRI, Enrique Sarmiento y la síndica de vigilancia, Dorelia Salinas Durán, se presentaron en la tesorería municipal para entregarle una petición de información al tesorero Jaime Hernán Sir Gortiz, pero no lo encontraron porque estaba en una reunión. Estamos en un proceso electoral y es la compra hormiga, la facturación hormiga de una empresa irregular, no estamos diciendo que sea una empresa fantasma. De mañana vamos a ir a una instancia que es con el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, a presentar también nuestra denuncia, pedirle que se torne a la Comisión de Hacienda y a la vez se torne a la Auditoría Superior del Estado y que salga a relucir la verdad. Horas más tarde, Sergio Lara Galván, secretario del Ayuntamiento, acompañado por el tesorero Jaime Hernán Sir Gortiz, el contralor Juan Carlos Álvarez y cinco regidores de la bancada del PAN, aclararon que la empresa tiene como representante legal a Francisco Alberto López Villalobos y se encuentra legalmente constituida. Está en el padrón de proveedores y contratistas del municipio el 22 de diciembre de 2017, pero trae un error que dice que esa empresa es ADCB cuando es una asociación civil. Estamos dando a pensar o entrar en sospechosismos que se vean adquiridos bienes o productos para consumo que no son objeto de la actividad propia de la administración municipal, entre otros temas, y que había una red de complicidades. Eso es falso. Lo desestimamos y categóricamente lo negamos con documentos y con la responsabilidad que ocupa el servicio público. No se vale andar dando a conocer verdades a medias y mentiras concretas. El 4 de julio del año pasado, la empresa solicita una apertura de establecimiento de sucursal aquí en Torreón. Aquí están las solicitudes de empresa. Juan Carlos Álvarez, Contralor Municipal, dijo que el registro del proveedor está hecho de acuerdo a la normatividad aplicable. Tienen hasta el 22 de diciembre de este año para renovar su registro. Ahorita tienen sus derechos como proveedor y género. El Centro de Día para Migrantes condenó enérgicamente las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos contra más de 2.000 niños que han sido separados de sus padres como parte de su política Tolerancia Cero. Su postura la dieron a conocer a sus voceros a través de las redes sociales tras conocer la forma en que se encuentran los menores en la frontera sur y que ha generado críticas en el país y en el mundo. Condenan esta violación directa a los derechos humanos, además de estar en contra de cualquier manifestación de xenofobia y racismo. Tras las críticas a nivel mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma orden ejecutiva para mantener unidas a las familias en la frontera, pero dice que seguirá la tolerancia cero. En la recta final de las campañas electorales, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Sen del PRI, René Juárez Cisneros, estuvo en Torreón para informar a las bases de los avances que ha tenido el candidato del PRI, José Antonio Mit, y dijo en claro que caballo que alcanza gana. En alusión a que lo que dice, se ha remontado la diferencia que había al inicio del proceso. Vino además con el propósito de tener varias reuniones con la estructura de su partido y a acompañar a varios de los candidatos a diputados federales y senadores a sus actividades. Asegura que ahora hay un PRI unido, convencido que se puede ganar la elección el 1 de julio, en donde existe una estructura mata encuestas, al asegurar que Mit ocupa actualmente un segundo lugar en las preferencias electorales. Los guerreros iniciaron con sus trabajos de pretemporada rumbo al torneo de apertura 2018 de la Liga MX, donde buscarán refrendar el título obtenido apenas el mes anterior. Robert Dante Siboldi, estratega de los guerreros, confirmó que buscarán en el mercado un par de refuerzos, y es que con la salida de Néstor Araujo y las probabilidades de que Izquierdoza abandone el club, el técnico charrua irá por un zaguero central como un volante ofensivo interior de perfil zurdo. Enfatizó que varios nombres figuran en su lista de peticiones, aunque ya será cuestión de la directiva de quienes vendrán a redondear el plantel con el que cuenta. ¡Gracias!